Hola, hola. ¿Cómo están? Bienvenidos al programa. Mi nombre es Ricardo Mórtola. Esto es análisis en tiempos de coronavirus. Muchísimas gracias a todos por estar del otro lado. Les agradezco infinitamente a todos nuestros radioescuchas por estar atentos a nuestra transmisión. El día de hoy tendremos a un muy brillante invitado, el ingeniero José María Váscones, máster en administración financiera y bancaria, asesor de finanzas, riesgos, mercadeo y comportamiento organizacional. Ingeniero José María, ¿cómo está? Bienvenido a nuestra casa. Gracias, muy amable Ricardo. Buenas tardes. Gracias por su atención. ¿Cuál es el resorte que nos va a llevar arriba fundamentalmente? De nuevo, si es que si no hay demanda, sigue bajando el petróleo, por ende simplemente estamos condenados a ir más abajo de lo que estamos. ¿Cómo nos recuperamos? ¿Cuál es nuestro salto principal? Bien, como este es un proceso gradual, obviamente que depende más de las autoridades sanitarias y las estrategias que aplique el gobierno, pero a mí se me ocurriría que sean sectoriales, por poner un ejemplo, empresas, sector camaronero, sector bananero, que vayan incorporando a la actividad productiva, al mismo sector financiero, obviamente haciendo las test y las pruebas de sus colaboradores de que ya puedan trabajar. ¿Por qué? Porque hay una estadística que me llamó la atención. Se calcula que ya en Guayaquil hay unas 700 mil personas aproximadamente que ya son inmunes o que ya directo e indirectamente ha pasado el coronavirus por ello. Entonces, ¿cómo lo sacan con la relación del 1% de mortandad que hemos tenido? Aproximadamente unos 7 mil muertos. Entonces, yo creo que es hora de ir buscando e ir liberando que puedan suplir a las personas que de una manera u otra están libres de la afectación, lo que sí las hay. Por ejemplo, en el domicilio hubo un enfermo, la atendió la esposa, la atendió los hijos y todo ese círculo familiar ha estado de una manera u otra vinculado. Con pruebas pueden ellos ser productivos. Entonces, creo que ahí, ahora, el tema fundamental es conseguir para hacer las pruebas a tantas personas. Y es otro tema que es difícil a nivel internacional traer para hacer a tantos millones de personas pruebas. Así es. Ingeniero, entonces, yo hoy día me informé que en Chile están intentando hacer más o menos la idea que se propuso. Que la gente que ya sea inmune tenga un carnet coronavirus. Creo que así lo llaman en Chile, no estoy muy seguro, pero es algo que está en proceso. Ahí está. Carnet COVID-19 destinado a pacientes recuperados para los próximos días. Entonces, ¿usted creería que es una buena medida que estas personas inmunes ya tengan un carnet especial para que puedan salir a trabajar, a generar y a mover la economía? Correcto. Entonces, usted calcule que en la población económicamente activa del Ecuador, el dato de INES, son 12.500.000 al 2019. Afiliados al Seguro Social aproximadamente unos 3.500.000 empleados. Y hay una fuerza que va a generar. Va a generar trabajo, va a consumir, va a producir en las empresas. Entonces, y después iré incorporando, obviamente, todo este sector informal que es bastante fuerte en nuestro país. Pero ya comenzamos a dinamizar gradualmente por sectores, obviamente, importantes. El sector esforzador para generar divisas para el país. El sector de servicios. Y hay varios sectores que se pueden impulsar. Así es, así es, ingeniero. O sea, María Vascones, quiero contarle que el día de ayer yo me ilustré por una columna de Walter Spurrier Bacarizzo, que con él endereza el rumbo, en vez que le pone. Él habla principalmente, y es algo que me llama mucho la atención, evidentemente es algo lógico, pero quiero preguntarle a usted, Ecuador es el único país del mundo en el que el gobierno no ayuda a las empresas a superar la liquidez, sino que además pretenden dosarles el costo de atender la crisis, dice el texto. Si estamos en una situación tan difícil como esa, ¿cómo esperamos que los privados, o que las microempresas, están expectativamente queriendo ser empresas o quieren mantener a sus empleados, ¿cómo pueden solucionar esto? O sea, aparte de que nos ahorcan, nos están ahorcando más. Sí, lastimosamente, desde el año 2015, que hubo la caída del precio de petróleo, dejó de percibir por los precios altos el Ecuador de 7 mil millones de dólares aproximadamente. Y lastimosamente, venimos con una historia, que es Vox Populis, del gobernante anterior, de despilfarro y gasto público. Y lastimosamente, pues, tenemos un déficit fiscal endémico, que no lo podemos superar, de aproximadamente unos 8 mil, 9 mil millones de dólares anuales, que son información pública, que el país permanentemente tiene que estarse endeudando. Entonces, cálculese de 2016, 2017, 2018, 2019. Miren lo que pasó en octubre, el desastre que se armó, porque se iban a ajustar los subsidios para mejorar las finanzas públicas, para cubrir el déficit fiscal, toda la problemática que hubo, que incendiaron quito. Entonces, es complicado para el gobierno, se le hace complicado. Adicionalmente, las reservas en el Banco Central estarán en 2.300, 2.500 millones de dólares, y de las cuales, pues, sí sería lo justo, liberar encaje bancario a la banca, para que la banca pueda, pueda inyectar recursos a los préstamos para las pequeñas, medianas empresas. Entonces, si bien es cierto, el gobierno, que es, lastimosamente, hagamos una comparación, como Drácula, que es sediento de sangre, que es sediento de liquidez. ¿Por qué? Porque tiene un ritmo de gasto bastante, bastante elevado. Claro, elevadísimo, que no lo puede, como en una casa que el papá tiene deuda, tiene que pagar gastos y no tiene para pagar, si son 30.000 aproximadamente los gastos públicos, a duras penas por impuestos y recaudaciones, llegarán, ¿qué? A 19.000 millones. El resto tiene que, nuevos préstamos, refinanciar y conseguir deuda. Entonces, la situación que heredó, no quiero justificarlo, porque no se han tomado las medidas que deberían haber tomado desde el inicio, lastimosamente, los ministros de Simón, que estuvieron con él, que se fueron de muchas palabras de vida, pero poca acción. Entonces, lastimosamente, pues, ahora estamos viviendo las consecuencias en este shock, en este cisne negro en la economía mundial que nos está pasando. Sí, lo que, principalmente, para resumirlo, la escasez de dinero es lo principal. Hoy el ministro de Energía, René Ortiz, afirma que es el momento de eliminar subsidios combustibles en Ecuador. Esta es una idea que ya se venía proponiendo de varias economistas importantes en las semanas pasadas. ¿Usted cree, ingeniero, que es el único subsidio que se debe eliminar y el único gasto que se debe eliminar? ¿O cuáles son los gastos que, antes de comenzar nuestra reestructuración, debemos sacarnos de encima para tener ese colchón y poder decir, de esta salimos haciendo estas reducciones de dinero? Por ejemplo, el gas. Es un subsidio como de 900 millones de dólares al año. Definitivamente, lo que se puede obtener por el lado del combustible. Hay carreteros por carreteros. Se pueden cobrar peajes. Se pueden concesionar. O sea, hay varias opciones o alternativas adicionales que se pueden. Podemos, en mi opinión, crear una especie de IVA diferenciado. A consumos suntuarios, IVA superior. A consumos que son necesarios, el normal. O quizás, hasta sin IVA. Entonces, hay varias medidas que realmente se pueden tomar para aplacar un poco esta situación. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que esta situación no es solamente del Ecuador, sino es a nivel mundial, regional y mundial. Sí, ingeniero. Pero algo déjeme recalcarle, y esto para mí es menester decirlo, yo creo que en toda la catástrofe que ha vivido de todo el mundo, yo creo que Ecuador es algo aparte, definitivamente. He visto números, y creo que usted tiene que estar tan informado como yo, de Colombia, de Perú, tanto en salud como en economía, y nadie está tan bajo, al menos en la región de Latinoamérica, como Ecuador. Y eso hay que decir. Sí, totalmente de acuerdo. Pero no discuto, claro, tiene toda la razón, porque hay varias situaciones. No tenemos reservas. El gobierno no sé qué esperaba, qué esperó, hasta que probar qué pasaba en Guayaquil, para que se pongan medidas para luego hacerla en otros sectores importantes también de la República y precaucelarse mejor. Entonces, y aparte, estaba con cuentas atrasadas, yo creo que estaban más enfocados a cómo resolver los problemas del pago de los 350 millones y de otros temas, que definitivamente definir una planificación que se cree que iba a ser con esta pandemia, que no la calcularon. Así es. Ingeniero, le pregunto una cosa más, y ya esto, saliéndonos un poquito de la misma, Ecuador. Principalmente los que sufrirán, efectivamente, aparte de los países del tercer mundo, son evidentemente los países del primer mundo exportadores de petróleo. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, los Estados Unidos va a tener que pagarle a otras empresas para que el petróleo que ellos tienen en sus petroleras tengan que pasar en manos de estas personas, porque estamos en negativo. Entonces, ¿cuáles son las inmediatas afectaciones que sufren los países del primer mundo en este momento? Y si a esa afectación puede haber una repercusión para los países del tercer mundo. ¿La habría o no la habría? Yo creo que el problema del coronavirus y es que a nivel mundial, los lanzafuegos que hay, que demandan ya de ciudadanos, abogados americanos contra China, esto se puede complicar, se puede poner mucho más tensa la situación. ¿Por qué? Porque hay tanta interrelación, hay fábricas de empresarios norteamericanos que están en Estados Unidos, en China, perdón, que producen en China y hay un intercambio bastante, bastante dinámico, bastante fuerte, que si esto va a situaciones mayores, obviamente los países ricos pueden resistir por su propia naturaleza, porque ellos están totalmente integrados, tienen todo. Entonces, pueden satisfacer. En cambio, nosotros los países pequeños pequeños que estamos a la cola, vamos a tener serios problemas. Así es. En el ámbito laboral, hablando ya objetivamente aquí del Ecuador, los contratos y las maneras de contratar a las personas son, al menos para estas épocas, bastante hostiles, bastante complicadas, porque tú no puedes hacer un contrato reducido. Yo pregunto, la idea de que ahora, de aquí en adelante, cuando comencemos a salir, cuando empiece a acabar esta pesadilla, los contratos por horas, por días, por ciertos trabajos, deben ser aceptados en el Ministerio del Trabajo para que la gente tenga más facilidad de, uno, conseguir trabajo, y dos, para que los gestos tengan más facilidad de encontrar trabajadores y así reactivar la economía, que es nuestro principal deber. Claro. Urge, urge la necesidad. Y tal vez, lo demuestra la página del Instituto de Estadística y Censo. Tres millones, con una población económicamente activa de doce millones de habitantes, menos tres, estamos hablando de que ocho millones están en el aire, ¿verdad? Entonces, entonces, de tres millones quinientos, tres millones setecientos. Entonces, ¿qué pasa? que debe flexibilizarse y para que no haya esas leyes que no permiten una buena contratación y libertad de contratación. ¿Qué es lo que está pasando? Hoy por hoy, liquidar a alguien que realmente porque bajó, hay empresas que no están vendiendo y vencer de ingreso. Claro, que no tienen dinero. Tiene que liquidarlo, pero con todas las leyes. ¿Y de dónde saca? Exactamente. No hay recursos, no hay recursos que tienen las empresas. ¿Por qué? Porque el capital de trabajo se lo perdieron en 30, 45 días que dura esto y vamos a ver qué tiempo va a durar la recuperación. Así es. Claro, cada sector es un sector totalmente diferente y todo el mundo está buscando por dónde recorza gastos. Es más, en la misma cuarentena nos obliga a ser mucho más ahorrativos, cosa que no llevábamos el ritmo de gasto anterior. Así es, ingeniero. Una pregunta, esto ya en el ámbito de las empresas privadas del Ecuador. Me imagino que ahora es muy difícil que los bancos hagan préstamos a tales empresas para pagar liquideces, para pagarle a sus empleados, etcétera, etcétera, un montón de gastos que podrían haber. El financiamiento internacional, ingeniero, le pregunto, el financiamiento, sí, efectivamente, puede ser beneficioso porque pueden haber bancos internacionales que le presten una empresa como, por ejemplo, Propuego. Le pregunto yo, ¿pero de qué sirve que se abran estos financiamientos internacionales? Igualmente, tengo que pagar el porcentaje de la entrada, que es el 5%, ¿para qué lo aceptan si es que igual no hay ningún tipo incentivo para que la gente lo haga? ¿Sería lo mismo pedir acá que pedir allá? Igual tengo que pagar lo mismo y me estoy endeudando. Lastimosamente, como profesor de planificación estratégica, uno de los elementos que se ve el PES, que el entorno político, económico, social, tecnológico, tema político del país es grave, es grave, porque ¿qué estamos viendo en la parte política? ¿Llamar la atención o calladito esperando que ya esto se normalice para ver que van a comenzar a buscar las siete cartas al gas? ¿Usted cree que ha habido demasiada, como dirían mis amigos, politiquería en este momento más que soluciones y trabajos? ¿Eso es lo que quiere decir usted? Exactamente, porque no nos buscamos pensar en amarillo, azul y rojo, en ese himno nacional, en ese escudo, no pensamos en Ecuador, no tenemos un sentido de nacionalismo, tenemos un, los políticos lastimosamente, la gran mayoría son yoístas, entonces, ¿qué pasa? Si un inversionista, sea nacional o extranjero, un prestamista, sea nacional o extranjero, va a ver donde hay unión, donde hay orden, donde hay organización, pero aquí cambiamos de leyes, con tanto de escándalo cuando debería ser armonioso, no pasa eso con Colombia, no pasa eso con Perú, últimamente el tema de lo que han estado, pero realmente hay más unión, así es, entonces, si no tenemos unión, no vamos a salir adelante, nunca. Exacto, Ingeniero Vasco, me sucede María, ¿cómo estás? María Laviteri, yo sé lo estratégico que eres tú y el tema de la planificación, cómo la manejas, por eso te quería preguntar el asunto del turismo y de los restaurantes, en la mañana tuve una entrevista con una, con Francesca, que es la que dirige los restaurantes en Guayaquil, y me decían que estaban rotos todos, ¿no? Obviamente con lo que ha pasado. Mi pregunta va a cómo podríamos enmendar y poner a trabajar al turismo y a los restaurantes, José María. Acabo de ver una publicación en Instagram sobre los restaurantes que se llama Obten tu COVID Free, o sea, libre de COVID. ¿Cómo llegar a un restaurante? Parece, cómo la gente ya está ideando formas de sacar adelante sus negocios. COVID Free, o sea, libre de COVID. Anda un restaurante, ahora no solamente va a ser libre de humo, igual de alegres, sino también libre de COVID. Entonces, la gente se está reinventando, José María. Hermoso lo que está pasando. ¿Por qué? Porque vamos a un nuevo orden, vamos a una nueva forma de hacer negocios. Y una de las cosas que está surgiendo es el servicio de domicilio. Y eso, el que tenía un restaurante físico, ahora lo está llevando un restaurante a domicilio. Entonces, la educación en gran parte va a ir más al tema de distancia, más a la nube. Entonces, ese es un proceso que yo creo que en la empresa privada se va a adaptar mucho más, mucho más rápido, mucho más rápido, hasta que luego vuelva a que ya nos podamos ver, poder conversar sin mascarillas, viéndonos los ojos, sin andar cubriéndonos todo, todo el rostro. Entonces, evidentemente, a eso vamos, ¿no? A un cambio realmente tecnológico y obviamente los restaurantes van a estar dando como ya hay muchas personas que a través de las redes están vendiendo sus productos, sus tortas, sus cakes, su, qué sé yo, almuerzo, y están trabajando, están buscando y hay que apoyarlos. Claro, pero hay que ver qué se les ocurre porque esta promoción que había que instalarla para que tú sigas una cantidad de pasos para que tengas un restaurante COVID-free, pues es para ir al restaurante, no delivery, ojo, no delivery, sino para que tú puedas asistir al restaurante que sea COVID-free. Entonces, es increíble cómo la gente va a comenzar a adaptarse, tal vez, como decía el día francesa, ya no pueden entrar 50 personas en mi restaurante sino 12. Tengo que hacer una cocina vista para que todo el mundo vea que todos los cocineros que están con mascarillas, que están con guantes, o sea, para nosotros tener la seguridad de que realmente se puede hacer esto, pero para todo esto, para toda la creatividad que queremos tener, José María, necesitamos pues capital. Así es. o sea, es que sobre todo para los pymes, ¿no? Y los emprendedores que son el 70% de este país, son los que más dan trabajo a la gente. Entonces, realmente necesitamos capital. Eso es lo más importante porque la creatividad, es que es como la creatividad del ser humano es, pero, infinita. Infinita. Sí, la banca está muy, ahorita tiene evidentemente un problema, ¿verdad? Que tiene que atender a sus pacientes que están heridos, a clientes que están con negocios que están con problemas, obviamente. Como el Ecuador necesita reestructurar deuda, los pequeños necesitan reestructurar deuda. Como el Ecuador necesita inyección de capital de trabajo, los pequeños necesitan inyección de capital de trabajo. Entonces, evidentemente ellos tienen su área de riesgo, sus evaluadores, que evaluarán caso por caso para ir apoyándolos. Y creo que debe haber apertura y sobre todo ir apoyando a esas nuevas iniciativas, obviamente que tienen que demostrarlas, que tienen capacidad de pago y que les genera negocios, para readaptar los restaurantes físicos al libre de COVID y a su vez también otras iniciativas como los de Ingeniero, sí, efectivamente. Le quería preguntar, ahora que mi mamá resaltó la falta de capital, ¿es menester inmediato que el Ecuador vaya en relaciones internacionales a pedirle dinero a los Estados Unidos enérgicamente? Yo no cree que sea menester inmediato, inmediato. Yo creo que desde ya deberían haber equipos en conjunto, tanto el sector público como el sector privado, porque yo me pongo como ministro de finanzas, ¿qué me interesa a mí resolver mi problema de caja del Estado? Pero del sector privado, ¿quién está buscando a través de los organismos internacionales que a través de la banca privada se canalicen recursos para la reactivación económica? No hay que no escuchar. Entonces, lo ideal sería que a través de la asociación de bancos, los banqueros mismos promuevan las nuevas facilidades para apoyar a los sectores que demanden con creatividad nuevas formas de negocio para hacerles operaciones. Hay apertura de lo que me he dado cuenta de los principales dos o tres banqueros que hacen opinión pública. ¿Usted cree que esto ya se está haciendo o cree que es una opinión en el aire? ¿O cree que es simplemente una propuesta que todavía no se ha cumplido o no está en camino de esto? Lo primero que están esperando es ver cuándo se activa, cuándo la economía se comienza a activar, o sea, que la gente comienza a salir a moverse. ¿Por qué? Porque el empresario no ha tenido esa facilidad de ir a conversar con su banquero y darle su idea. Entonces, tendrán que irlo viendo en el camino corriendo para ir apoyando esa reactivación. Básicamente, el tema de financiamiento para una reactivación económica. Así es. El financiamiento... Sí, ingeniero, disculpe, ¿quería decir algo? No, no. Sí, ingeniero, le quería preguntar también, esto es una pregunta que yo se le hago todos los entrevistados relacionados con la economía y con las finanzas. Es bastante personal. ¿Qué es lo que no se ha hecho? ¿Qué es lo que primero se debería hacer para empezar esta larga carrera en el ámbito de la economía y de la salud pública? ¿Qué en su opinión no se ha hecho hasta ahora o no ha comenzado a hacer? ¿En su opinión? ¿En su opinión como persona, no como profesional? Hay una etimología de la palabra economía, está en los diccionarios que se dice oeconomos que básicamente es administración de la casa y de sus raíces de las palabras. Entonces, no sabemos en la parte... La economía es el resultado de cómo la sociedad se comporta. Es la libreta de calificación, ¿verdad? Ahora bien. Y si hablamos de economía es trabajo, ahorro, inversión, reinversión. Y básicamente no se hace nada para fomentar trabajo, para fomentar el ahorro, para fomentar nuevas inversiones. Siempre el Estado lo que busca es poner sus trabas porque lastimosamente la papelería, los trámites son insoportables. Claro. Y la cantidad de impuestos que le cargan a ciudadanos en vez de apoyar en esas iniciativas. Por ejemplo, si uno en un Estado de resultados ventas, paga IVA, paga costos de ventas, paga los trabajadores, paga impuestos, paga compras materias primas, paga impuestos. Todo tiene una pequeña utilidad, paga impuestos. Usted pierde, bien gracias, como le... Ah, ya. Tiene que liquidar a los trabajadores y es más. Tiene que pagarle todas las deudas. Entonces, es complicadísimo. Cuando le va bien, persecución con impuestos. Y cuando le va mal, se queda solo el empresario. Eso pasa. Eso pasa. Las deudas de mes. Entonces, el papá de esta casa es un mal administrador. Exactamente. Y eso es... Ser gobernante es como un gran papá. Tener reservas, estar apoyando a los sectores. Y el otro tema de salud y educación, básicamente. El tema de educación es... Ahora, con tantos medios tecnológicos que hay para capacitar a la población, para mejorar la educación, tenemos cualquier cantidad de recursos. El tema de salud, el tema de salud se puede trabajar con medicina que es desde la medicina natural hasta la más certificada. Los hospitales, clínicas, deben ser especializadas. Unas que sean para tratamientos traumatológicos, otros de neumólogos para que ellos hagan investigación. Pero aquí son un shampoo de todo. Y miren lo que pasa. Que hay esta epidemia que están los enfermos, las señoras que han dado a luz, mezclados ahí. Imagínense el problema que hay. Entonces, yo creo que se necesita repensar el tema. Y creo que ese gobierno no lo va a hacer porque obviamente está de salida, no tiene apoyo y lastimosamente tenemos una clase asambleísta que lo que menos se preocupa es por mejorar el país. Sí. Ingeniero, me acaba de llegar la información de última hora que el gobierno tiene listo su modelo de eliminación de subsidios a los combustibles. al parecer no ha salido públicamente. ¿Usted en qué intuiría que se basaría este modelo? Hay varias opciones, la verdad. ¿Quiénes fueron los que reclamaron? Los que menos combustible usan. Así es. O sea, nosotros que usamos super, nos subieron el galón y seguimos usándolo, ¿verdad? Ahora bien, deben tener un esquema, no sé, el diésel. Tenemos que ser eficientes, ¿no? Y para eso tenemos que estar claros que la fiesta del combustible poco a poco se irá apagando. El petróleo será menos. ¿Por qué? Porque el consumo de energía limpia cada vez es mucho más fuerte. Ustedes, los jóvenes, son los primeros preocupados por tener un mundo limpio. ¿Y la fiscalización del gas en enero? También se requiere eliminar, no es justo que un tanque de gas cueste dos dólares y cincuenta. Así es. Eso, y cuando debería estar costando diez, once dólares y un tanque de gas en cualquier domicilio dura un mes y medio. hay cosas que nos asustamos por gusto cuando el pobre tiene un smartphone y en el zapato Converse y de la última a la moda. Entonces, no es que sino que la gente tenemos que acostumbrar a hacer ahorráticos, a gastar e invertir en lo que es necesario. Así es, ingeniero. Bueno, ingeniero, quiero decirle que se nos está acabando el tiempo, no sé si mi mamá tenga una última pregunta para el ingeniero. Bueno, la verdad es que no, José María, muchísimas gracias por tu intervención, yo creo que ha sido muy productiva, muy productiva, porque nos ha dado también luces para seguir avanzando. Cuando dices que pues tenemos que empezar desde nuestra casa, yo siempre creo que el gobierno tiene sus jurisdicciones, que el gobierno tiene sus competencias, pero que aquí no podemos echarle solamente la culpa del gobierno, sino que nosotros también, dentro de nuestra casa, dentro de nuestras vidas, tenemos que tener nuevos modelos. Así como va a haber un restaurante free, COVID free, habrán hoteles COVID free, que también es parte de tu negocio de turismo, José María, que me imagino que tú también tendrías que adaptarte a ese modelo, yo creo que nosotros también debemos de poner mucho de nuestra parte. Sí, necesitamos que se nos raye la cancha, es cierto, y lo necesitamos urgente, urgente, José María, que se nos raye la cancha, no hay duda, para todos, para las empresas grandes, medianas, pequeñas, y para los trabajadores informales. Eso lo necesitamos con urgencia, no puede ser tan pasivamente, no puede ser con lentitud, no puede ser pensando qué pasa mañana en el tema de salud, es importantísimo, pero todo tiene que ir en paralelo, tanto la economía como la salud, porque si no, porque resulta que el remedio va a ser peor que la enfermedad, ¿cierto? Entonces, sí, necesitamos que el gobierno nos raye la cancha lo más pronto posible, creo que entendemos también que el gobierno está en una situación complicada, y que no todo puede ser crítica, pero nosotros también tenemos como seres humanos, como tú dices, cuidarnos dentro de casa. Gracias por ese mensaje que creo que nos cae a todos, al que le caiga el guante, que se lo chante. Acordemos. Ahora nos queda a todos el guante, nos queda a todos. Perdón un ratito, acordémonos qué pasó a Alemania en la Segunda Guerra Mundial, qué pasó, quedan en la ruina, y hay que pensar, y qué características tienen las personas en los países desarrollados, no son desfilfarradores, son ahorrativos, calculan bien cada paso que hacen, y eso es lo que tenemos que aprender. Estuvieron endeudados hasta cien años después, ojo. Perdón. Estuvieron endeudados con Francia hasta el 2014, terminaron de pagar. Se iban pagando. Sí. Se iban pagando. Se iban pagando. Entonces, tenemos que empezar a hacer a ustedes desde la casa para ayudar, y el tema del Ecuador no es del gobierno, es de todos. Así es, así es, mi querido José María. Como siempre, un gustazo poder conversar contigo. Mi amigo José María Pásco, nos estuvo con nosotros en esta tarde en análisis en tiempos de coronavirus. Gracias, José María. Un abrazo. Muchísimas gracias. Bueno. Bueno, Rígida, muy bien, yo creo que José María tiene su posición. Él es profesor, ¿verdad? Sí, sí, sí. Repetimos, para cuando mañana quieran escuchar al RIFRI, estuvimos, acabamos de tener al ingeniero José María Bastones, máster en administración financiera y bancaria, asesor de finanzas, riesgos mercadeo y comportamiento organizacional. Todos los temas que hoy son primera plana en los periódicos más importantes del país y del mundo. Después de la pausa, venimos con el doctor Jorge Villacres, ginecólogo y máster en ciencias. No se vayan, regresamos después de la pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!